...pudieron acudir a territorio catalán, histórico, para... Sí, sí, territorio catalán, mira... Te cuento, desde que entras cruzando la frontera, hay un cartel que te dice bienvenido a Cataluña Nord, pasado ese cartel hay uno que te dice que estás en P.I. Catalá, país catalá, está escrito, y cuando llegas a Perpiñán está escrito bienvenido a Perpiñán la catalán. O sea, te pone así, tres carteles, y cuando estuvo el señor, el presidente Puigdemont con el alcalde de Perpiñán, que por cierto es apellida Puyol, que como sabes es un apellido bien catalán, por cierto, entre ellos hablan en catalán, y la mayoría de la ciudadanía que vive allí, además de muchos, la mayoría seguramente, de sentirse franceses, también se sienten catalanes. O sea, vamos a respetar un poco los sentimientos de... Pero si fuera Cataluña hubiese estado detenido, ¿eh? A ver, brevemente, por favor. Yendo a lo importante, yo creo que más allá de que estamos en un ambiente electoral y que todo el mundo se mira de reojo, y obviamente el análisis que hacía Oriol yo creo que es así, comparto ese análisis, pero se vio muchísimo más unidad entre el independentismo, más allá de que las representaciones de unos partidos fueran diferentes, que la que tiene el unionismo español tanto en Cataluña como en el Estado español. A ver, abierto.